Existe una pregunta entre quienes diseñan y producen contenidos educativos digitales que tiene que ver en cómo diferenciar, cómo lograr diferenciar los procesos de enseñanza-aprendizaje sosos de procesos de enseñanza-aprendizajes atractivos. Las respuestas son múltiples, las posibilidades para lograr esta diferenciación son enormes, pero en este video vamos a concentrarnos en una respuesta. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Yo soy Juan y vamos a conversar un poco sobre la interactividad, puntualmente sobre los niveles de interactividad. Y es que esta nos va a permitir crear contenidos digitales que seguro serán de mayor impacto para nuestra audiencia. Para iniciar hay que tener claridad en qué es la interactividad y qué relación guarda con la interacción. Al respecto, en este canal tengo un video donde abordo estos conceptos interactividad, interacción, entre otros, de manera suficiente. Te invito a que lo revises. Por lo pronto, hay que mencionar que la interactividad es una característica per se de la multimedia. Y entendamos la multimedia no solo como la convergencia de medios. Es decir, la multimedia no es única y exclusivamente la aglutinación de formatos. Es decir, combinar el texto, el audio, la imagen y el video. Esto no es solamente multimedia, puntualmente, si estamos en entornos electrónicos como la web. La multimedia también la debemos entender desde la narrativa y desde la interactividad. La narrativa es ese hilo conductor que le va a permitir al usuario, al consumidor de contenidos, abordar esa información y crear representaciones mentales coherentes de ese contenido. La narrativa entonces va a ayudar a la comprensión del contenido. Si se trata de metáforas con una buena narrativa, la metáfora va a ser pertinente y suficiente para el usuario. La interactividad, por su parte, hace referencia a las posibilidades de construcción narrativa que tiene el usuario. Es decir, que el contenido permita que el usuario no se quede solamente en esa unidad de información, sino que el usuario pueda conectarse con otras unidades de información, pueda asociar conocimientos, pueda asociar unidades de información, entre otras posibilidades que ya van a definir los niveles de interactividad. Pero por lo pronto entonces comprendamos que la multimedia no solamente hace referencia a la convergencia de medios. Por multimedia también vamos a entender las narrativas y la interactividad. Continuando entonces, pero enfocándonos solamente en el aspecto de la interactividad, que es el objetivo de este video, revisemos rápidamente de qué va. Consultando en la web, encuentro una definición de interactividad que bien nos puede funcionar para lo que queremos en este video. En mi blog, que voy a dejar el enlace aquí en la descripción, está la referencia bibliográfica al respecto. Según los autores, la interactividad se podría definir como la capacidad que tiene el usuario de preguntar al sistema y sentar así las bases para recuperar la información de la forma deseada. Una forma de facilitar la interacción puede ser el hipertexto, que tal vez constituye la forma más simple de interactividad. De esta definición podemos entender entonces que la interactividad es la posibilidad que ofrecen los recursos para que el usuario tome el control de la experiencia. Para hacerlo muy sencillo, interactividad es, por ejemplo, cuando hacemos búsquedas aquí mismo en YouTube. Eres tú quien elige qué buscar, quien elige qué video deseas ver, quien eliges qué idioma, a qué velocidad, en qué momento iniciar la reproducción, en qué momento detener la reproducción. Ahí tienes toda la experiencia, más bien, tienes todo el control de la experiencia. Eso lo podemos entonces entender por interactividad. Pero aquí surge entonces la pregunta, ¿qué niveles de interactividad existen? Y es que, seamos claros, no todos los sitios web nos ofrecen la posibilidad de tener el máximo control de la experiencia. Habrá quienes ofrecen solamente secuencias de navegación, es decir, nos van a permitir un botón de siguiente, siguiente o siguiente anterior, pero habrán otros sitios web, otros recursos digitales que nos van a permitir un control mucho mayor. Entonces hay que diferenciar estos niveles de interactividad. En la web podemos encontrar múltiples propuestas de niveles de interactividad. Algunos son más extensos, otros son más prácticos. Para este video traigo una propuesta del Departamento de Defensa de Estados Unidos, un documento que data de 1999, pero que, aunque es del siglo pasado, que data de hace 24 años, nos presenta elementos importantes que aún cobran vigencia. En resumen, el documento propone cuatro niveles de interactividad. El primer nivel, el más básico, es la interactividad pasiva. Y este es un nivel donde el usuario es un mero receptor de la información, visualiza el texto y las imágenes en el dispositivo, y la interactividad se expresa solamente en una navegación hipertextual. Y esto es lo que comentaba hace unos segundos. Son esos sitios web que nos ofrecen un contenido en texto, un contenido quizás además con imágenes, pero que su sistema de navegación o el control de la experiencia de navegación no va más allá de simples enlaces de siguiente anterior. Esto sucede en algunos recursos educativos, donde el usuario en ese objeto de aprendizaje consume contenidos en texto, consume contenidos en imágenes y el sistema de navegación es siguiente, anterior, siguiente, anterior. Esto podemos entonces considerarlo como un nivel de interactividad pasiva. El siguiente nivel, según el documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es la interactividad limitada. En esta, el usuario puede entregar respuestas simples al sistema. Por ejemplo, diligenciar un formulario. Este nivel de interactividad se evidencia, por ejemplo, en los blogs. En los blogs tenemos sistemas de navegación, quizás, que van de adelante hacia atrás, es la interactividad pasiva, pero que además en cada una de las entradas permiten que el usuario deje un comentario. Al dejar este comentario, el usuario está teniendo un poco más de control de la experiencia, está participando un poco más, está creando una nueva narrativa y entonces se define como una interactividad limitada. Es el siguiente nivel. El tercer nivel de interactividad se conoce como interactividad compleja. En este nivel aumenta la variedad y profundidad de las respuestas que el usuario entrega al sistema. Los entornos de aprendizaje personalizado son un ejemplo de ellos. Ya en este nivel encontramos más elementos de control del usuario. Es decir, el usuario, por ejemplo, puede indicar cuáles son sus preferencias y el sistema va a responder a ellas. Estos niveles de interactividad compleja podemos evidenciarlo, por ejemplo, en las redes sociales o en sistemas de contenido por demanda, donde nosotros especificamos unas preferencias, unos intereses, unos gustos y a partir de ello el sistema nos arroja una oferta de contenidos. Es un nivel de interactividad mucho más alto, mucho más complejo e incluye elementos de la interactividad pasiva y limitada. Y el último nivel de interactividad se conoce como tiempo real. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, este tipo de interactividad supone que la experiencia del usuario se basa en una simulación que refleja exactamente la situación de trabajo. Y esto podemos entenderlo con todo lo que hoy día se viene conversando sobre el metaverso. Hay esa posibilidad. Pero también podemos evidenciar este nivel de actividad con elementos de la domótica. Nosotros podemos interactuar con elementos inteligentes que están en nuestra casa. Por ejemplo, yo podría indicarle a mi existente que apague la lámpara que tengo aquí atrás. Alexa, apaga la lámpara. Y ahí entonces estoy interactuando en tiempo real con ese sistema. Ahora concentrémonos en los niveles de interactividad para la educación virtual. Para dar respuesta, también traigo un documento que va a estar disponible en mi blog. El enlace del artículo de mi blog está aquí en la descripción. La autora también propone entonces cuatro niveles de interactividad para la educación digital que van muy de la mano de lo que propone el Departamento de Defensa de Estados Unidos, pero que obviamente no habla en términos educativos. Los niveles entonces de interactividad para el e-learning son. El primero es la interactividad pasiva, muy de la mano con lo que hablábamos hace unos minutos. Y aquí la experiencia de aprendizaje es lineal. Ya lo mencionaba. El usuario simplemente va consumiendo unos contenidos de acuerdo a un orden que sugiere el experto temático. Es decir, el usuario va del contenido 1 al contenido 2, del 2 al 3, y así sucesivamente. El sistema de navegación así lo va de una u otra forma exigiendo. De este paso, pase a este paso, pero de este paso usted no puede pasar a este paso. Esa experiencia de aprendizaje es una experiencia en términos de interactividad pasiva. En términos pedagógicos didácticos, este tipo de recursos están orientados para procesos cognitivos de orden inferior. Y aquí quiero ser preciso. No por el hecho de utilizar recursos digitales que tengan niveles de interactividad pasiva, esto significa que están malos. No. Vamos a utilizar los niveles de acuerdo a el tipo de contenido, a la audiencia, a los procesos de enseñanza que pretendamos adelantar. No todo tiene que ser simulación. Habrán otros elementos, por ejemplo, lo financiero, que nos va a definir qué nivel de interactividad aplicar. Pero quiero ser claro, el hecho de que tengamos elementos que tengan elementos interactivos, pasivos, no quiere decir que esto es sinónimo a baja calidad. El siguiente nivel tiene que ver con la interactividad limitada. En términos de contenido, en este nivel de interactividad limitada, el usuario va a poder encontrar recursos un poco más complejos, por ejemplo, producciones audiovisuales, mapas e infográficos. Desde lo educativo, se amplía la oferta de contenidos y estos se están apuntando a procesos cognitivos mayores. Recursos como las preguntas frecuentes, los glosarios y los catálogos entran en este nivel de interactividad. Y en lo que corresponde a lo hipertextual, estos contenidos conectan con otros nodos de información que le permiten al usuario profundizar esa lectura, ese aprendizaje. El tercer nivel es la interactividad moderada. Y aquí se mezcla la oferta de contenidos que propone el experto temático y la oferta de contenidos que entrega el sistema de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a esas necesidades, intereses, expectativas que ha definido el usuario. Hay una mezcla entonces entre esas ofertas de contenidos. Y claro, recupera la complejidad de esos contenidos del nivel anterior. Es decir, entran en escena recursos visuales, mapas, infografías y otro mundo de elementos. Desde lo pedagógico, este nivel de interactividad está apuntando a procesos cognitivos que tienen que ver con el análisis y la evaluación si tenemos presente la taxonomía de Bloom. Y el último nivel de interactividad para recursos educativos son los simuladores. Estos se utilizan para procesos cognitivos superiores y si recuperamos nuevamente la taxonomía de Bloom nos estaremos ubicando sobre el costado derecho. Esto requiere necesariamente materiales educativos mucho más complejos, mucho más costosos. Y el ejemplo más claro para este nivel de interactividad son los videojuegos. Ubiquémonos en los simuladores de vuelo. Los próximos pilotos pueden volar aviones sin necesidad de hacerlo en la vía real. Se ubican dentro de grandes espacios que les van a permitir simular las diferentes vicisitudes de un vuelo en términos técnicos en términos digamos atmosféricos en fin va a simular todo lo que está sucediendo pero con la tranquilidad con la seguridad de que lo están haciendo en un ambiente controlado que todo es una simulación. Así entonces tenemos los cuatro niveles de interactividad. Está la interactividad pasiva la limitada la moderada y la simulación. La elección de un nivel depende de diferentes factores. Podemos utilizar la interactividad pasiva si lo que pretendemos con nuestro recurso educativo va orientado a procesos cognitivos de orden inferior y eso está bien. Podemos utilizar simulaciones si lo que queremos es efectivamente representar la vida real lo que sucede. Por ejemplo si queremos hacer un simulador en términos médicos ahí vendría muy bien una simulación. El punto es no desesperarnos al momento de diseñar recursos educativos digitales. No todo tiene que ser una simulación no todo debe ser de un nivel de interactividad moderada. Habrá que definir a qué procesos cognitivos estamos apuntando. También hay que tener presente la audiencia es posible que para algunas áreas de conocimiento y para un público mayor los niveles de interactividad pasiva o limitada vienen muy bien y para niños quizás las simulaciones vienen demasiado bien. Y otro elemento que no puedo dejar pasar tiene que ver en términos financieros. Definitivamente crear recursos educativos del tipo simulación nos va a exigir recursos financieros mayores y eso hay que tenerlo presente que las instituciones educativas tengan esto presente el factor dinero. Bien espero que este video haya sido de gran utilidad si fue así te invito a que des clic en me gusta a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre este tema te invito a que lo dejes aquí en la caja de comentarios que voy a estar muy atento para que conversemos. Aquellos comentarios que provengan de los super thanks van a tener una especial atención y seguimiento. Te invito entonces a dar clic en ese botón de gracias y sin nada más por agregar nos vemos en un próximo video. Chao, chao.